Hey que tal yo soy Aquin, muy posiblemente el mejor Sandy que conocerás en la historia Y si te pregunto quien es el brawler al que tu pregun... Y si te pregunto cual es el brawler mas amigable, muy posiblemente tu respuesta sea... El primo Asi que el dia de hoy estaremos intentando jugar con el, para intentar conseguir algunos amigos Y cuando tengamos amigos y cuando menos se lo esperen, pum, moh, diablo y los asesino, asi tal cual, literalmente Asi que pues bueno chicos ya estamos aqui en la primera partida Lo primero que voy a hacer va a ser venir aqui a abrir estas cajitas Ya que basicamente a quien no le conviene, cierto, tener dos cubos de fuerza extra Y pues bueno la verdad es que tampoco se que tambien vaya el primo en este mapa Ay no weon, pero... Yo quiero ser tu amigo weon Oh si me gira gente, ya tengo un amigo, ya tengo un amigo, ya tengo un amigo Me parece perfecto gente, voy a ir aca que me cargue ulti, a ver si quiere Cargame ulti, no, cargame ulti por favor amiguito Ah pero quiero que me cargues ulti como amigos, por favor Cargame ulti, no te quiero, no, no, no Ese boss esta ganando mi desprecio eh Lo voy a hacer asi, ya tengo ulti, ya tengo ulti, ya tengo ulti Eh, eso gente, ya tengo un amigo, ok Como les dije esto, voy a tratar de traicionarlo cuando menos se lo espere, ok El ya confia en mi porque, pues bueno, le perdon la vida Lo pude haber matado ahi en ese momento que estaba arrinconado Y pues bueno, ok Eh, al menos yo pienso que esto podria quedar mas o menos interesante Ok, esta poniéndome motes, lo cual siempre es un poquito Mmm, agradecible, ok Yo sirvo aqui como su tanque, ok Si alguien se quiere acercar yo los voy a matar, que quede eso claro Y, uy, el 8 bit se quiere hacer amigo de nosotros Lo aceptaremos en nuestro duo dinamico Te dejo que te cargues ulti amigo Te dejo que te cargues ulti amigo, yo soy bien humilde, osea Para que vean gente, soy bien humilde Ok chicos, estan listos para activar el modo diablo Modo diablo gente, modo diablo gente Modo diablo, modo diablo, modo diablo, modo diablo Uy gente, no Que bien se sintio eso weon Que bien, ok Mira, ahora aqui hay un surge, ok Si me le salto en la cabezota, sale a las minas Minas locas Uy weon, uy Me mati un surge, eso fue Admitanme, osea admítanlo por favor Se que a ustedes tambien les gusto como se sintio eso Osea, literalmente yo lo senti en lo mas profundo de mi alma Se los juro que fue uno de los mayores placeres que puedes tener en la vida Ok, aqui este crow va a ser asesinado Que lo sepas crow Y se va a morir solito, eso es lo peor Carita triste gente, carita triste Es un crow, ok A un crow Yo creo que a cualquiera de nosotros nos da reverendo placer Matar a un crow, cierto Asi que, pues bueno Que les parece si cambiamos de brawler a otro un poquito mas alto de copas Bueno chicos, ya estamos aqui en la segunda partida Para la cual decidí ponerme a leon Ya que basicamente lo tengo como a 750 copas Y pienso que aqui la mayoria de gente va a querer hacer equipo Entonces creo que podría salir algo medianamente interesante, cierto Asi que vamos a ver que tal, ok Por aca hay un main stup Voy a hacer equipo con este leon, ok Tiene la skin de leon lobo Asi que en realidad si que me da un poquitin de miedo Pues intentar hacerle algo, cierto Acá hay otro leon Voy a matarlo, ok Ya asi de gratis, no Osea ese kill free, no Osea ese es una kill gratuita, cierto Me cargo mas o menos la ulti Y asi, modo diablo Asi que yo bastante contento la verdad Voy a tratar de matar a ese otro stup A ver si puedo, cierto, porque no siempre es posible Porque el main stup, como ustedes saben Es un brawler que siempre va a estar rotisimo Asi que, pues bueno Esperemos tener buena suerte Y poder cargarnos una ulti Que de hecho tampoco nos falta demasiado De momento yo me voy a quedar aqui Campeando un poquitin en esta paleta A ustedes les gusta el gatillo de leon Se ve bastante cool la verdad Hay una paletota gente Yo hace mucho que no como una paleta la verdad Para serles sinceros Ustedes cuéntenme Ya han comido paletas esta semana O no han comido ninguna Ya se cuento no comieron una paleta Ya comieron el dia de hoy gente En el caso de que estén comiendo En este preciso momento Porque yo muchas veces lo hago, cierto Ponerme a ver videos mientras como Pues me gustaría hacerles Un buen provecho gente, ok Espero que disfruten de su alimento, ok Yo acá, déjame cargarme ulti, weón No me va a dejar cargarme ulti Me parece muy poco humilde de su parte, cierto Y pues bueno, por acá hay un main stup Al cual, pues voy a intentar hacerle algo Medianamente cruel La verdad si, va a ser un poquito cruel Stup, bueno, vamos a pedirle a Tim Pero que me deje cargarme ulti Déjame cargarme ulti, ok Déjame cargarme ulti, weón Que yo nada más quiero hacer equipo contigo Si, pero ok, ya Nada más quería cargarme ulti Nada más quería cargarme ulti Ey, weón Bueno, está bien Ahora él pensará que voy a ir a contra él, ok No tengo la menor idea de que podría hacer Ok, creo que voy a tratar de hacer equipo Con alguien por acá Así, le voy a girar al genio A ver si quiere El genio quiere hacer equipo Perfecto, ok Ahora que el genio piensa que somos amigos Le voy a llegar por sorpresa gente Sorpresa 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 Sorpresa, motherfucker Oh, yeah Sorpresa Acá el main stup no sabe donde estoy Pero el main sandy tampoco Ok, 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 ok Main sandy Ay, sorpresa Buenarda Buenarda, gente Buenarda, ok Ahora aquí Dos main stup A los cuales pues Obviamente los voy a intentar asesinar ¿Cierto? Me tiro la ulti aquí Para que ellos se piensen que estoy invisible por ahí Ay, me quemó Me quemó Me quemó Me quemó Ay, ay Ay, ahí hay otro león No, no me he enterado No me he enterado Se los juro Ay, lo siento león Lo siento león Lo siento león No Me mató Me mató el stup Qué triste Ah, qué feo Otro brawler con el que creo que se puede hacer equipo y traicionarlos así bastante bien Vendría siendo este dinosaurio, ok El dinosaurio básicamente porque Pues ustedes saben que está rotísimo, ¿cierto? Así que con un brawler rotísimo Si conseguimos hacer equipo con alguien Y que confíe en nosotros como para ponerse a nuestro lado La verdad es que estamos bastante genial, ok Vamos a ver si este león quiere hacer equipo León quiere hacer equipo Sí quiere hacer equipo el león Perfecto, ok León Déjame cargarme ulti contigo, ok Vamos a hacer equipo con el león ¿Cierto? Acá, contigo también A ver si quiere hacer equipo Uy gente, somos un equipo de tres, ok Perfecto, a mí me parece perfecto Ey, no se maten No se maten Somos amigos No, gente Se están matando mi equipo Qué triste Aunque bueno, mira Yo lo que necesito es básicamente pues cargarme la ulti así de una manera bastante épica Así si me la cargo en plan Simplemente con el rango este que tengo así extra Que carga la ulti automáticamente Pues la verdad es que estoy bastante bien Si no, pues la verdad es que tampoco tanto, ok El león este confía en mí, ok León, no sé si tú confías en mí mucho o poquito Pero Me veo en la obligación de Hacerlo Uy León, 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 león Uy, me dolió gente Me dolió, me dolió Me dolió para serles sincero, ok Lo siento, león Lo siento Bueno, vamos a poner esta moto en plan de que te estoy vigilando, ok Que no estés haciendo equipo Te voy a traicionar simplemente por haber aceptado hacer equipo con un Main Boss, ok Main Boss Lajir Ok Bro, bro, bro Aquí hay alguien campeando, ok Miren, viendo el lado positivo de este De este brawler Es que básicamente Uy Uy, 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 uy Este no le pedí equipo Uy, este no le pedí equipo Pero porque no, no, no me daba el tiempo, sabes O sea, no tengo la suficiente vida como para pedirle equipo y que no me stune, ¿cierto? En toda la cara Acá, ok Voy a pedirle equipo al main este A ver si quiere hacer equipo conmigo ¿Quiere hacer equipo conmigo o no quiere hacer equipo? No quiere hacer equipo conmigo Perfecto, me parece perfecto Ok, la verdad Eh, yo quería hacer equipo con el main What the fuck Me están llegando mensajes Yo quería hacer equipo con el main Surge Básicamente porque ustedes saben que yo odio a Surge Pero pues bueno, vamos a hacer equipo Ay, Dios No, main Surge Por Dios, main Surge Déjame en paz Déjame en paz, Surge Ok, mira El Surge ese no me va a dejar en paz Así que si hago esto sería Modo Diablo Modo Diablo Modo Diablo, Modo Diablo, Modo Diablo, Modo Diablo Modo Diablo Asesinado, asesinado Se lo merece, ok Al main Surge no le pedí team, ok Pero igual se lo merece, cierto Por ser un main Surge Ustedes saben que yo odio a Surge Y que cualquier Surge que vea Es un Surge que voy a intentar asesinar La verdad es que para serles sinceros Esto está saliendo bastante mejor De lo que yo me esperaba Ya que yo me esperé que tipo La gente me traicionara antes O que nadie quisiera hacer equipo conmigo, cierto Porque yo soy un poquito feo Y nunca consigo tener amigos Eh, de hecho No tengo ningún amigo Y mi mamá me dijo que no me quiere Mentira, gente Ok, Alex Caca Bonita What the fuck Vamos a pedirle a team No quiere hacer equipo conmigo Me parece perfecto Ok, a mi me gusta la verdad Que no quieran hacer equipo conmigo O sea, para el video no me gusta Uy, ya pidió hacer equipo conmigo Ok, les digo Para el video no me gusta Pero en plan Me alegra, ¿no? Saber que la gente no quiere hacer equipo Ya que eso quiere decir Que tenemos una Comunidad no tan mala Como podría ser, cierto ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué hizo el weón? No, Sandy Yo te odio con toda mi alma Ok, que lo sepas Eh... Me lo esperaba la verdad Sí, pero no me esperaba Que de pronto viniera un Dynamic Que me quisiera asesinar Pero bueno Aquí está el Sandy, ok El Sandy sabe que ya no voy a hacer equipo con él Nunca A ver si quiere el Dynamic hacer team conmigo No quiere hacer team conmigo, eh Pues bueno Mira Mírate esto Miraste eso, ok Ahí el Main Sandy, ok No tengo la menor idea De qué se supone que podamos hacer, cierto Pero Algo debemos de poder hacer Así que Aquí me tiro esto Ok, huyó Huyó de mí Lo veo bien, la verdad Que huyan de mí O sea, soy una Main Shelly ¿Qué más puedes hacer? Vamos a ver si acá Alguien quiere hacer equipo conmigo, por favor Eh... Necesito amigos ¿Quieres hacer equipo conmigo, Dynamic? A ver si quiere ¿No quiere? Nadie quiere hacer equipo No, 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 gente Nadie quiere hacer equipo conmigo Todos me odian Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Uy, gente Soy un cantante épico Ey, no, 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 no Mis, mis Mis sombreros, gente Mis sombreros Por Dios Que aquí Nadie Va a hacer equipo contra mí O sea, si no quieres hacer equipo conmigo Tampoco vas a poder hacer equipo contra mí Que eso te quede bien claro Es una de las reglas básicas de Brawl Stars Si no me creen Lean los términos Y condiciones No, me mató un Dynamite Gente, eso fue lamentable Ok, gente Ahora intentaré buscar aquí un team con Con Vivi Ey, no, yo quiero Yo quiero hacer equipo Te pude haber matado Ey, no te maté No, bueno Me dolió eso, la verdad Yo quería hacer equipo con esa Ems Ya se gastó un gadget Si no me equivoco Así que bueno, ok Ella vio que le estaba girando Ok, yo te ayudo Ems Ok, tranquila, tranquila, tranquila Ems Que yo aquí no traiciono a nadie Perfecto Tú una cajita y yo otra cajita Esperemos que no me quiera traicionar tampoco Y aquí está, ok Le voy a pedir team Creo que confía en mí lo suficiente O quizás no Quizás tiene mucho lag Ems, quiero ser tu amigo Mentira Ems Mentira Mentira Uy, gente Que bien se siente traicionar equipos Ok, la verdad es que Para serles sinceros No se siente tan bien, ok Me estoy empezando a sentir un poco mal Porque me gano su confianza Y después los traiciono Lo cual la verdad es que es bastante Deplorable de mi parte, cierto Pero más deplorable es querer hacer equipo Así que Me siento mal Pero no tanto, ok En la línea del 1 al 10 Quizás un Un No No me esperaba que me matara Weón No, que lamentable Así que decidí dar otra partida con el primo Porque creo que puede salir algo bastante interesante Cierto, creo que el primo Como les dije Es uno de los brawlers que tú dices Ah, pues bueno O sea, es normal que hagan equipo, ¿no? A ver si el líder quiere hacer equipo conmigo ¿No quiere? A ver si el líder quiere hacer equipo conmigo No quiere tampoco Bastante raro, la verdad Es que nadie quiere hacer equipo conmigo Porque soy un primo absurdo No se me ocurrió una mejor palabra que absurdo, ¿cierto? Parece que soy medio Medio lamentable, ok Rompemos esta cajita Pim, pum, pam, pum Mo' diablo Ok, ya estamos mo' diablo, gente La verdad Para serles sinceros La verdad es que estamos bastante bien Uy, me dio el gasto Lamentable Y perfecto Al parecer en esta partida No vamos a poder conseguir Hacer un equipo Por lo que veo Porque, pues no veo a nadie De hecho Vamos a pedirle team acá Por si alguien quiere Por si alguien campeando, ¿cierto? Porque siempre hay alguien campeando Ahí, sorpresa Surprise, motherfucker Voy a tirar el gate de ahí No hay nadie Ok, perfecto Vamos a ver si eres Edgar quiere hacer equipo, ¿ok? Edgar quiere hacer equipo Vamos a ver si quiere hacer equipo conmigo Al parecer no Al parecer soy muy feo Como para tener equipo, ¿cierto? Edgar, ¿quieres hacer equipo conmigo? No quiere No quiere o si quiere No lo sé, la verdad Yo de momento me quedo aquí campeando, ¿ok? ¿Por qué no quiero perder copas? Amber Amber, ¿quieres hacer equipo conmigo? No quiere hacer equipo conmigo Al parecer ¡Uy, sí quiere hacer equipo conmigo! Muy bien, Amber Uy, gente Ya tengo un equipo Que se llama Amber La cual, para serles sincero Me hace mucho counter A no hacer que le agarre el rango, ¿ok? Déjame cargarme ulti, por favor Por favor, Amber Bueno, mira Al parecer tengo un equipo Que se llama Amber, ¿ok? Al cual, pues bueno Mira, ya confía en mí Lo cual, la verdad Es que me pone bastante contento Y está tirando su gadget Eso está bastante raro La verdad, para serles sincero Yo aquí te tanqueo, ¿ok? ¡Mentira, mentira, 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 mentira! ¡Asesinada, asesinada, 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 Amber! Uy, gente Se lo merecía, la verdad Ok, ahora Ya traicionamos un equipo Y eso está bastante bien, ¿ok? Les demostré cuál es el verdadero poder del modo Diablo Quedamos cuatro todavía Ahí está el main Edgar Ese que va a intentar matar a la Max esa Así que, pues bueno Yo feliz por acá Yo feliz por acá Yo feliz por acá Yo feliz por acá Uy Asesinado el Edgar Ok, ahora tengo seis cajitas Y mucho miedo, la verdad Ok, tengo seis cajitas Y mucho miedo Mis cajitas no me quitan el miedo Esperemos que no quede un main bus ahí campeando Ok, es un Mortis No sé qué hace un Mortis, la verdad De este punto de la partida Voy a tratar de hacer que De obligarlos a pelearse entre ellos, ¿no? Al parecer no pude Perfecto ¿Qué es lo que puedo hacer? Debo intentar matar a la Max Yo creo para quedarme al final solo contra el Mortis Lo cual, pues Creo que tampoco es una idea tan complicada de ejecutar, ¿cierto? Aquí el main Mortis ya no puede hacer nada ¿Ok, Mortis? ¿Quieres hacer equipo conmigo? ¿Quieres hacer equipo conmigo? Yo me mato, yo me mato, yo me mato, yo me mato, yo me mato No, gente Lamentable Pero bueno, chicos Esto fue todo por el video de hoy Si les causó placer ver cómo mataba a la gente Que aceptaba a mi equipo La verdad es que Pues bueno Espero que les haya gustado Si te gustó ya sabes que puedes dejar tu like Suscribirte Ya que eso estaría bastante bien Y me haría bastante contento Para serte sincero Yo estaría más feliz que Más feliz que el primo en este modo ¿Ok? Ustedes lo ven bastante feliz, ¿cierto? Bueno, pues yo estaría cinco veces más feliz que eso Así que Pues bueno Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!